Hola que tal gamers, hola a Camo y aquí venimos con otros 3 glitches de como meterte a edificios, calles o cualquier cosa Y van a ir a esta área donde yo estoy, donde esta la casa de 400 mil Lo que van a hacer es acomodar un automóvil como yo lo tengo, así en esquina Y lo que van a hacer es sacar su teléfono y van a llamarle a Simeon Y cuando le de la opción de solicitar una actividad, ustedes no le van a dar nada Lo que van a hacer es caminar y va a estar bloqueado para meterse al apartamento Lo que van a hacer ustedes, suben arriba del techo y se suben aquí y automáticamente van a estar aquí adentro del edificio Y ya pueden explorar todo esto y todo ese pedo, ¿no? Creo que tampoco se puede disparar, en este no estoy muy seguro El otro va a ser en esta área señores, esta área donde estoy marcando, es en el puente Y se van a meter de esta forma como yo les estoy haciendo Y vienen siendo aquí, aquí señores, en este si pueden disparar para afuera Este le pueden disparar a las policías y pueden hacer su desmadre aquí y que les den punto, ¿no? Ok señores Y el siguiente señores va a ser en esta, en esta área donde se lo estoy marcando aquí En este, en esta tienda Lo que van a hacer ustedes es correr así y subirse a estos nopales Y arriba de estos nopales señores lo que va a pasar es que se suban Solamente aquí se pueden, en el nopal más grande que aparece aquí Se suben y ya de aquí se van a subir hacia arriba En este también se puede disparar señores, está muy chingón Espero que les haya gustado esos tres glitches No se olviden de darle like y comentar Yo soy Bacamu y nos vemos en el siguiente video Se cuidan, como siempre, adiós